La libertad de los maestros Ramiro Ramírez y Joel Díaz fue otorgada por un juez, comentó el gobernador Jorge Herrera Caldera, quien reiteró su disposición de apoyar a los maestros para justificar por qué no se evaluaron y buscar una nueva oportunidad ante la CEP. Ha sido la terminación de un juez que en base a la opción que da el nuevo sistema de justicia penal, para poder hacer esta libertad condicionada y que en un momento dado pueda hacerme ante los carriles legales y que puedan seguir adelante con esta lucha que ellos como maestros están emprendiendo. Y bueno, reiterar siempre mi disposición, como lo comenté en otras ocasiones, como gobernador, de ver cada caso. Ya ahí tenemos varios maestros que tienen una justificación del por qué no presentaron. Y estaré haciendo un conducto con la Secretaría de Educación para que pueda haber una opción para estos maestros que fueron, por alguna razón, estudiaron imposibilitados de hacer su examen. Pero son alrededor de 70 maestros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!